Música Como un niño besar Escogió la lucha para caminar En la mesa dejó un recado Explicando que ha pasado Pues no sabe si va a regresar Dejé sus hombros caer Su mirada solo va frente a sus pies ¿Cómo fue que logró llegar a sentirse tan sana Con 24 años no puede resolver Y va gritándose No es el amor ni el dolor Es que ya no tengo nada que esperar No tengo nada que esperar No tengo ganas de respirar Y tal vez con esta decisión Mi corazón pueda volver 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 No tengo nada que esperar No tengo ganas de respirar Y tal vez con esta decisión Mi corazón pueda volver 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 La lucha suena además Y con ella el carro que no va a parar Es mi oportunidad Viva Volver Volver Si de golpe aceleró el paso Luego nada suena más No pudo resolver No pudo resolver No pudo resolver Se fue gritándose No es el amor ni el dolor Es que ya no tengo nada que esperar No tengo nada que esperar No tengo ganas de esperar Y tal vez con esta decisión mi corazón pueda volver Volver No tengo nada que esperar No tengo ganas de respirar Y tal vez con esta decisión mi corazón pueda volver Volver Y tal vez con esta decisión mi corazón pueda volver Su mirada solo va frente a sus pies ¿Cómo fue que logró llegar a sentirse tan sana con 24 años? No puede resolver Y va gritándose No es el amor ni el dolor Es que ya no tengo nada que esperar No tengo nada que esperar No tengo ganas de respirar Y tal vez con esta decisión mi corazón pueda volver 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 No tengo nada que esperar No tengo ganas de respirar Y tal vez con esta decisión mi corazón pueda volver Volver No tengo ganas de respirar